Pintor que se encontraba laburando en un edificio de la calle Gabriel Martínez en el centro de la ciudad de Río Verde, sufrió una descarga eléctrica que lo dejó semi inconsciente. La tarde del sábado, bomberos voluntarios le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital general. Alrededor de la una de la tarde del sábado, el radiooperador del cuerpo de bomberos recibió la llamada de auxilio en la que comunicaban que un pintor había recibido una descarga eléctrica al momento de realizar su trabajo. Rescatistas brindaron los primeros auxilios a quien dijera llamarse Orlando Castro Cruz de 30 años de edad y condomisilio conocido en el barrio de Los Ángeles, perteneciente a Río Verde, trasladándolos de urgencia a un osocomio para su atención médica. Se dijo que el trabajador se encontraba pintando la fachada de un rodillo de un negocio que se encuentra sobre la calle Gabriel Martínez y Madero cuando de manera accidental alcanzó un cable de la luz sufriendo la descarga eléctrica.